Habíamos anunciado al comienzo del programa, hubo una denuncia contra el senador libertario Bartolomé Abdala, se lo acusa de malversación de caudales públicos, se lo acusa de peculado. La denuncia quedó radicada en un juzgado federal que está vacante, pero que está subrogado por el doctor Ariel Lijo. El senador oficialista admitió públicamente que usa sus 20 asesores que tiene en el Congreso para hacer campaña política en su provincia de San Luis porque quiere ser gobernador. Vamos a hablar justamente, esto de usar los fondos públicos, la guita nuestra, para que ellos hagan su propia campaña política, es de cuarta. Pero bueno, esto es lo que tenemos en nuestro país. Vamos a hablar justamente con el denunciante, vamos a hablar con el doctor Guillermo Tiscornia, que gentilmente cada vez que lo convocamos nos atiende. Doctor, buen día, ¿cómo anda? Buenos días, Marcelo. Por suerte muy bien y muy reconfortado por este reencuentro. Sí, sí, sí. Cuéntenos, doctor, ¿en qué consiste la denuncia? ¿Y ya se podría decir que está confeso por las declaraciones periodísticas que hizo el senador? Básicamente, y el lenguaje llano para que entienda la audiencia, considerando el poco tiempo que dispone, porque el tiempo es tirano, voy a decir lo siguiente. Sí, el senador en un rato de sincericidio admitió el desvío de los fondos del fin específico para el cual están asignados hacia un provecho personal, que no necesariamente significa que se lleve la plata al bolsillo, se entiende, ¿no? Sino simplemente que esos fondos los usa para su proyecto político personal, su aspiración de llegar a convertirse en una contienda futura en gobernador puntano. Eso por un lado. Esto se llama, en lenguaje simple, especulado de servicios. ¿Por qué? Porque un senador y un diputado tienen la posibilidad de contratar asesores y para eso el Estado les asigna un monto determinado de dinero, hasta cierto límite. Con esa partida mensual de plata, Marcelo, el senador puede contratar a quien quiera, a un abogado, un contador, a un despachetador, lo que sea. Ahora bien, es una relación de locación de servicios, de prestación de servicios. O sea, el asesor está a las órdenes del senador que lo contrata, pero con un propósito específico, que es ayudarlo a que redacte proyectos de ley sobre cualquier tipo de materia. Y tiene que trabajar dentro del Senado. Está bien, no se exige presencialidad, porque hoy en día la tecnología, Marcelo, no permite trabajar de forma remota. Absolutamente. Pero esto de decir, señor, llévese la plata y vaya, en vez de trabajar conmigo para ayudarme a hacer los proyectos de ley, váyase a San Luis y haga campaña para mí. Esto es el lenguaje común, lo que se llama peculado de servicios. Artículo 261 del Código Penal. Y esto es así. Ahora, yo creo que, inclusive los periodistas que lo entrevistaron, creo que era la señal de Noticias, tardaron en reaccionar y quedaron realmente sorprendidos con esa confesión. Como diciendo, no, yo tengo 15 asesores, bueno, tiene 20, para ser claro, ¿no? No son 15, tiene 20. Y él mismo dijo que aproximadamente 13 o 14, no, yo me arreglo con 4, con 5, los otros los mando a San Luis a que hagan campaña para mí. Y dijo, los módulos son míos. Y una periodista le dijo, no, mire, los módulos son del Estado, nosotros. Bueno, yo cuando vi esto, Marcelo, realmente no lo podía creer. O sea, si nomás te digo, no lo podía creer. Ahora, doctor, convengamos que independientemente que siempre se empieza por uno, digamos, ¿no? Esto es moneda corriente en el Congreso de la Nación. Estamos hablando no solo de los senadores, sino también de los diputados, ¿no? A partir de un juicio intuitivo, Marcelo, coincido, evidentemente. Es decir, yo creo que, yendo a otro plano, en el plano del Poder Ejecutivo, se recuerda que, si no me equivoco, una funcionaria la contrató a una persona para que trabajara en negro como empleada doméstica. Si no me equivoco, algo así, yo escuché. Pues ahí no es exactamente como lo digo. Si el juicio intuitivo nos induce a pensar que esto se puede generalizar. Que quizás contraten a ñoquis que no hagan nada o que le hagan un favor. Y digo, mira, yo te contrato con tanta plata como asesor y no vengas nunca. Yo estoy debiendo un favor a tu papá o a tu mamá o a esto o lo otro. Es decir, yo conjeturo que esto puede ocurrir y debe estar ocurriendo. Y lamentablemente no hay auditorías que controlen esto. Y así estamos, Marcelo. Así estamos. Doctor, ¿usted pidió alguna medida de prueba en esto? ¿O esto ya, usted hace la denuncia como es un delito de orden público o ya la denuncia en marcha sola? En realidad, yo creo que la única prueba que se puede pedir es corroborar a través de las señales de televisión ese programa de Todo Noticias donde fue entrevistado el senador Abdala. Y con eso yo creo que es más que suficiente. Porque realmente, como usted dijo, Marcelo, prácticamente te ha confeso. O sea, lo que podría ocurrir es que él, en su defensa, sí que él podría, en su defensa, decir, bueno, en realidad yo los mandé allá no solo para que hagan campaña política, sino que además para que vean cuáles son las necesidades de la provincia de San Luis. Así yo podría, eventualmente, tirar un porcibito de ley para mejorar la calidad de vida de los puntanos. En la defensa va a tener argumentos para esgrimir, pero para mí, sin sericidio, lo condena, básicamente. Yo creo que ya con eso... Y de hecho, me parece que no he visto voces que hayan respaldado políticamente al senador. Me parece haber escuchado al vocero presidencial admitir que esto estaba mal. Sí, sí, sí. Por lo menos que él lo saque a los... Bueno, pero también tenemos una senadora que nombró a 10 o 15 familiares, incluso con su mismo apellido. Digamos, una vergüenza. Exacto. Una vergüenza. Sí, eso es nepotismo. Absolutamente. Y también ocurre... En el Poder Judicial también existe, la familia judicial, eso es histórico. El problema es que... Pero por lo menos trabajan, digamos. Bueno, ahí está el problema. El tema es que haya prestación del servicio. Claro. Usted puede nombrar a su sobrina, puede nombrar a su primo, pero si de repente están abocados a la tarea y lo hacen con eficiencia, con dedicación, bueno, está bien, lo podemos tolerar. Aunque nunca es bueno. No corresponde, no corresponde, pero... No está bueno, no está bueno. Doctor Guillermo Stilcórnia, gracias como siempre. Le mando un abrazo. Buen domingo. Buen domingo para usted, Marcelo, y un saludo respetuoso a la audiencia. Y Marcelo, no nos perdamos en el tiempo. No, no. No nos queda mucho de vida. A mí, por lo menos con mis 70 años, no sé cuánto me queda de vida. Pero a usted sí, pero no nos perdamos, Marcelo. No nos perdamos. Le mando un abrazo. Sí. Gracias.